El puerto de Vigo aspira a convertirse en un smart port, o lo que es lo mismo, en un puerto inteligente adaptado a las nuevas tecnologías. Así lo ha anunciado esta misma mañana el presidente de la Autoridad Portuaria, un proyecto en el que llevan trabajando ya un tiempo y que esperan licitar lo antes posible. Contará con un presupuesto de casi dos millones de euros, de los cuales un 80% los aportará la Unión Europea a través de los fondos FEDER. Ignacio López Chávez ha señalado la importancia que tendrá para los tiempos actuales. Es un proyecto de convertir al puerto de Vigo en un puerto inteligente. La aplicación de las medidas de la innovación y de la inteligencia. En este proyecto llevamos trabajando ya bastante tiempo. El objetivo es, y se trabajó primero para identificar oportunidades, ver en qué podíamos mejorar, ver en qué nos servía para ser más eficientes, más seguros y más ágiles. Somos un puerto que por nuestra condición geográfica, por ser situados en una ría que nos da algunas ventajas desde el punto de vista de la operatividad, también nos limita en nuestra posibilidad de crecimiento y siempre hemos buscado ser un puerto eficiente. Gracias. Gracias.